Muchísimas gracias, Dalias, y es buenos días, y vamos a iniciar con las condiciones a un nivel nacional y también lo que sucedió este fin de semana, ya que como les comentaba, la madre naturaleza azotó una vez más fuertemente a ciertos estados, sobre todo del medio oeste. Y es que los invito a ver estas imágenes de algunos de los tornados. Se reportaron alrededor de 100 alertas en estados como en Oklahoma, en Iowa, en Kansas, sobre todo que fue uno de los estados severamente dañados por estos tornados. Estamos hablando que alrededor de 100 reportes se dieron a conocer, también estamos hablando del Servicio Nacional de Meteorología, y hablamos que en ciudades como Woodward, Oklahoma, se reportó en categoría de un EF3, en Wichita, Kansas, también bajo la misma escala, y en Thurman, Iowa. Ahora bien, solamente les mandamos desde acá nuestras más grandes oraciones para que estas ciudades, estos estados, se recuperen grandemente, ya que si hablamos en cuanto a dólares, bueno, millones de dólares son los que se esperan para la pronta recuperación. Y veamos en nuestro mapa, precisamente, aquí estamos continuando con estas lluvias, este sistema que se extiende a lo largo, estamos viendo de las costas del estado de Texas, y poco a poco se estará desplazando hacia el este. Hablamos de temperaturas mucho, muy cálidas hacia el noreste, pero estamos viendo que este sistema, donde ya detrás de este sistema, que es de lluvia, estaremos viendo no solamente el área de los grandes lagos, sino atrás de este sistema estamos viendo también nieve hacia Minnesota. Ahora hablamos de otro sistema hacia el oeste, donde nuevamente no solo lluvia, precipitación, estamos viendo, sino a ciertos estados, como en Colorado, también estarán esperando posibles nieves. Pero hablemos también a un nivel estatal, y es que estamos viendo a lo largo, precisamente, de la costa, donde para el día de hoy, estas lluvias, esta humedad, se van a sentir un poco más fuertes, hacia Dallas, hacia la Ocea de Dallas, de San Antonio, de Corpus Christi, para nosotros tenemos hasta el momento un 60% de probabilidad de lluvias. Y es que ya empezamos a ver esta mañana, con temperaturas que están aumentando de 77, 78 grados, bastante cálidas, sin embargo, esa humedad presente sobre nuestra zona va a ir disminuyendo conforme vaya llegando horas de la noche para el día de hoy, lo que sí es que es advertencia de lluvia, mucha precaución por horas de la tarde, estamos esperando temperaturas máximas de 86, 87 grados, se vemos en el Condado Cameron, pero en Hidalgo también estas temperaturas de 87, para la ciudad de Edinburgh, 88, procesos que se encuentran en el Condado Star, temperaturas casi llegando a los 90, y bueno, esa posibilidad de lluvias espera para el día de hoy también de neblina, tenemos hasta el momento una advertencia cerca de la costa de inundaciones, así que bueno, hay que estar muy al pendientes con esta posibilidad de lluvia, ya para esta noche empezamos a ver que la humedad empieza a disminuir, la presencia de lluvia podría estar, temperaturas mínimas entre 70 a los 73 grados, cielos mayormente nublados, es lo que tengan en el estado del tiempo, nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar ya está listo Gerardo Moreno en esta mañana, así que no se vayan, lo esperamos. ¡Gracias!